¡Mía! ¡Mía! ¿Qué pasó? ¡Se me rompió! ¡Muñeca rota! ¡Busquemos una nueva! ¡Esta es tu nueva muñeca! ¡Yay! ¡Guau! ¡Bepita! ¡Debemos alimentarla primero! ¡Yay! ¡Yay! ¡Mía! ¡Mía! ¡Vamos a jugar! ¡Afuera! ¡Sí! ¡Ok, Mía! ¡Juega! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Bye, bye! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para, para, para! ¿Qué pasó, Mía? ¡Se escapó! ¿Muñeca escapó? ¡Sí! ¡Ya sé qué hacer! ¡Encontré una muñeca! ¡Mía, es para ti! ¡Mía, esta muñeca puede nadar! ¡No se escapará! ¡Vamos a nadar! ¡Vamos! ¡Los niños pueden nadar solo cuando está un adulto! ¡Para, para! ¡Bye, bye! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se fue nadando! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Mía llorando otra vez? ¡Mía, mía, qué pasó! ¿Por qué lloras? ¡La muñeca se fue! ¡Nastia, hagamos una muñeca para Mía que no pueda escapar! ¡Sí! ¡Y será una buena! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Para ser una muñeca necesitamos brillantina! ¡Yay! ¡Yay! ¡Hicimos la muñeca! ¡Yay! ¡Está vacía! ¡Ajá! ¡Olvidamos lo principal! ¡Un pequeño bebé! ¡Yay! ¡Muñeca nueva! ¡Mana mía! ¡Oh! ¡Es una linda muñeca nueva! ¡Thank you! ¡Es un pequeño caballo! ¡Y está llorando! ¡Oh! ¡La muñeca puede ser doctora y puede ayudar! ¡Ahora es doctora! ¡Sólo tiene mucha hambre! ¡Le dará zanahorias! ¡Mía es una buena muñeca! ¡Ayuda a los animales y nunca se escapa! ¡Aquí tienes! ¡Juega! Chicos, denle like y suscríbanse a mi canal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No llores, bebé! ¡No llores! ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¡Ok! ¡Ok! ¡No llores! ¿No te gustan los juguetes? ¡Hmm! ¡Bebé! ¡Trampolín! ¡Au! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡El auto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está lloviendo! ¡Oh! ¡Vamos a casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mi bebé! ¿Sí te gusta? ¡Ya! ¡Mi bebé! ¡Bebé! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Oh! ¡Vamos a nadar! ¿Lentes para nadar? ¡Guau! 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 ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Voy a salvarte! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ew! ¡Ah! ¿Quieres comer? ¡Yami! ¡Ok! ¡Ah! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Shh! ¡Está durmiendo! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Jueguen con él y no lo dejen solo! ¡Ok! ¡Vaya! ¡Uy! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja!